Esto podría significar la destrucción de la especie humana. Tranquilízate, invocaremos a Xerón para que todo vuelva a la normalidad. Con la idea de pedirle a Xerón que resucite a Krilin... Bueno, invoquemos a Xerón cuanto antes. Estoy seguro de que él sabe qué ha pasado. Un momento, perdona Goku, pero yo creo que lo más importante ahora es que se resucite a Krilin y que arregle los numerosos daños que ha habido en las ciudades. ¡Está bien! ¡Escúchanos, Xerón! ¿Qué pasa ahora? ¿Seguro que lo he hecho bien? Creo que sí. Lo has dicho igual que siempre. Estamos en la Tierra. Puede que debas decirlo en un tono que sea distinto. ¡Escúchanos, Xerón! ¡Escúchanos, Xerón! ¡Escúchanos!